Evangelio y lecturas del día de hoy, martes 2 de abril del 2024. Gracias, Padre de bondad, porque en tu Hijo nos has manifestado que tú te pones de parte de los que sufren. Primera lectura. Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. El día de Pentecostés, decía Pedro a los judíos, Con toda seguridad conozca toda la casa de Israel que, al mismo Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha constituido Señor y Mesías. Al oír esto, se les traspasó el corazón y preguntaron a Pedro y a los demás apóstoles, ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Pedro les contestó, Conviértanse y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesús el Mesías, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo. Porque la promesa vale para ustedes y para sus hijos, y para los que están lejos, ¿Para cuántos llamará así el Señor Dios nuestro? Con estas y otras muchas razones dio testimonio y los exhortaba diciendo, Sálvense de esta generación perversa. Los que aceptaron sus palabras se bautizaron, y aquel día fueron agregadas unas tres mil personas. Palabra de Dios. Te alabamos Señor. Salmo responsorial. La misericordia del Señor llena la tierra. La palabra del Señor es sincera, y todas sus acciones son leales. Él ama la justicia y el derecho, y su misericordia llena la tierra. La misericordia del Señor llena la tierra. Los ojos del Señor están puestos en quien lo temen, en los que esperan en su misericordia, para librar sus vidas de la muerte y reanimarlos en tiempo de hambre. La misericordia del Señor llena la tierra. Nosotros aguardamos al Señor, Él es nuestro auxilio y escudo. Que tu misericordia, Señor, venga sobre nosotros, como lo esperamos de ti. La misericordia del Señor llena la tierra. Aleluya, este es el día en que actuó el Señor. Sea nuestra alegría y nuestro gozo. Aleluya. Lectura del Santo Evangelio según San Juan En aquel tiempo, estaba María afuera, junto al sepulcro, llorando. Mientras lloraba, se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le preguntan, Mujer, ¿por qué lloras? Ella contesta, Porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Dicho esto, se vuelve y ve a Jesús, de pie, pero no sabía que era Jesús. Jesús le dice, Mujer, ¿por qué lloras? Ella, tomándolo por el hortelano, le contesta, Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré. Jesús le dice, María, ella se vuelve y le dice, Rapuní, ¿qué significa? Maestro. Jesús le dice, No me retengas, que todavía no he subido al Padre. Pero, anda, ve a mis hermanos y diles, Subo al Padre mío y Padre de ustedes, al Dios mío y Dios de ustedes. María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, He visto al Señor y ha dicho esto. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Cuando hay apertura, la palabra de Dios no nos deja indiferentes. Así ocurre con la multitud que oye a Pedro y a los demás apóstoles anunciar la buena noticia del resucitado. Ese día muchos dejaron entrar a Cristo en sus corazones. El Evangelio de hoy nos presenta la fuerza que posee la palabra de Jesús. Al escuchar su nombre en boca del Maestro, María Magdalena, la primera testigo de la resurrección, abre sus ojos y, por fin, da el salto de la fe, reconoce junto a ella al resucitado. Oración diaria a Jesús y María Oh Jesús, por medio del inmaculado corazón de María, te ofrezco mis oraciones, trabajos, alegrías y sufrimientos de este día. En unión con el santo sacrificio de la misa que se celebra en el mundo, los ofrezco por todas las intenciones de tu sagrado corazón, la salvación de las almas, por la conversión de los pecadores, la reparación de los pecados, por la paz del mundo entero, la unión de todos los cristianos, por las intenciones de nuestros obispos y del apostolado de la oración. Amén. Consagración a Jesús por María Oh María, te escojo hoy en presencia de toda la corte celestial, por Madre y Reina mía. Te ofrezco y consagro con amorosa sumisión, mi cuerpo y mi alma, mis bienes interiores y exteriores, y hasta el valor de mis buenas acciones pasadas, presentes y futuras. Te dejo entero y pleno derecho de disponer de mí, y de todo cuanto me pertenece sin excepción según tu agrado, para mayor gloria de Dios en el tiempo y la eternidad. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder, es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con el poder que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás, y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén.